Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile y hoy con novedades y noticias que sé que son las que os gustan, relacionadas con la versión global. De momento no hay información oficial con la fecha de salida o con el pre-registro de la versión global, pero con lo que os voy a enseñar el día de hoy, yo creo que está realmente cerca y cuadraría por fechas, sobre todo por lo que está esperando la gente y por las promesas de Big Games Studio de que el juego saldría en la primera mitad de 2023. Esto sí que es cierto que lo van a cumplir, recordad, también lo digo en todos los vídeos, el juego realmente sí que va a salir en la primera mitad de 2023, porque va a salir en mayo, ya está 100% confirmado, tenéis un montón de vídeos en el canal donde hablo sobre esto y de dónde ha salido esta información, y es que en mayo la versión JP y la versión coreana sí que empezarán su aventura, mientras que nosotros, los jugadores de global y en general prácticamente todo el mundo y la versión taiwanesa, seguimos a la espera de que empiece siquiera el pre-registro. Pero, con las noticias que os traigo hoy, yo creo que el pre-registro está bastante cerca, porque sí que es cierto que no nos dan información sobre el pre-registro como tal, pero están apareciendo cosas, están apareciendo cuentas oficiales, que en un primer momento yo pensaba que no eran oficiales, espero que ya está 100% confirmada que son cuentas oficiales nuevas de Black Clover Mobile relacionadas con el lanzamiento global, y también aparte, algunas declaraciones de los moderadores oficiales del Discord oficial, y es que todo hoy es oficial, no me estoy inventando nada, gente, de verdad. Aconsejo que te suscribas, evidentemente todas las noticias las vas a tener aquí, y hoy no te voy a decir cuándo es el pre-registro de global, pero igual mañana sí que te lo digo, así que, evidentemente, te aconsejo a que te suscribas, que es totalmente gratis, que actives la campanita, que también se agradece, y por supuesto, si quieres compartir el canal con tus amigos y decirle oye, que este pringao va a subir absolutamente todo sobre este juego, y que el juego está tope de guapo, te recomiendo que lo sigas, pues evidentemente también te lo agradecería muchísimo. Ya, si me quieres regalar un like al final del vídeo, evidentemente lo agradecería. Finalmente, y como pequeño easter egg o pequeño jueguecito que vamos a tener a partir de ahora, tanto tú como yo, que estás viendo este videíto y yo que lo estoy grabando, a partir de ahora, en todos los vídeos voy a esconder un nero. Un nero, no sé cómo llamarlo, un nero de la suerte, algo. Voy a esconder un nero para que tú y todas las personas que están viendo este vídeo lo busquéis y lo encontréis. A partir de ahora, la primera persona que encuentre el nero, y me lo deje en los comentarios, el nero aparece en el minuto tal, en el minuto cual. Tiene que ser un nero que haya puesto yo, no un nero que haya aparecido en pantalla, por lo que sea, porque en el vídeo que enseño hoy sale un nero, ¿no? Un nero que haya puesto yo. Pues a partir de ahora, persona que encuentre por primera vez el nero, que lo ponga en los comentarios, se llevará un corazoncito. Y en el siguiente vídeo de Black Clover Mobile aparecerá al principio del vídeo como básicamente reconocimiento por haber encontrado a nuestro pajarito favorito. Así que, ya os digo, pequeño jueguecito que voy a tener con vosotros a partir de ahora en los vídeos de Black Clover Mobile. Así que, estad muy atentos y atentas para ver si encontráis a nero durante la visualización de este videíto. Así que, empezamos. Como os mencionaba, hoy os traigo información oficial. ¿Y qué vamos a hacer antes de enseñaros toda esa información? Pues, chequear las redes sociales habituales. Como siempre, ¿qué está haciendo nuestra querida versión global? Pues lo de siempre. Publicar información un poco irrelevante, que si esta es la información de este personaje, que si este personaje mide tanto, que si su cumpleaños es este día, etcétera, etcétera. Seguimos sin nada de pre-registro, pero siguen haciendo sus publicaciones. Que esto hay muchísima gente que aún se queja. Que no queremos ver esto, que queremos ver la salida del juego. Y yo sigo diciendo, yo también. Pero las cosas a su debido tiempo. Gente, paciencia. Sé que ya hemos esperado mucho. Sé que estamos hartos de esperar. Pero por mucho que traigamos malas vibras y que digamos, yo no quiero ver esto, no sé qué. El juego va a tardar lo que tarde en salir. Es algo que nosotros no podemos controlar. Que es básicamente tema de contratos y tal. Y cuando tenga que salir, saldrá. Y ya os digo, que yo creo que parece que está bastante más cerca de lo que muchos creemos. Aquí tenemos información de Charlotte, información de William y el Splash Up de Charlotte, que es realmente precioso. Y ya os digo, pues bueno, información de personajes, entre comillas, irrelevante. Pues bueno, para cualquier fan de Black Clover, evidentemente saber un poquito más de sus personajes favoritos es algo que se agradece. Pero no son cosas que no puedas encontrar en NoWiki. Así que, bueno, entiendo la frustración de algunas personas. A mí me ha servido para darme cuenta de que William Vergas cumple años bastante parecido a mí. Y es que yo cumple años el 22 de diciembre y él el 24. Por eso yo soy Cacesin y este señor es William Vergas. Ojalá yo sea Cacesin Vergas. Habría sido un verdadero detalle. Pero bueno, los dos somos capricornios. Y la verdad es que este tío, las cosas que hace son bastante capricornio, ¿no creéis? Yo creo que hace cosas bastante típicas de capricornio. Pero bueno, sin más. Continuamos y evidentemente nos vamos a dar una pequeña vuelta por el Twitter oficial japonés, que sigue con sus cositas, haciendo sus publicaciones oficiales, como siempre, más publicaciones que la versión global. Y entre ellas, publicaciones sobre los programas de radio, que parece ser que van a ser, no sé si semanales, pero bastante comunes. Y es que vuelven los Seiyus de Hasta y de Noel para traernos información sobre nuestro jueguito favorito. Ya os digo, se están gastando una cantidad de billete en esto que no tiene ningún tipo de sentido. Y es que tener a los Seiyus para hablaros sobre las novedades del juego, de verdad que me parece espectacular. Yo no os voy a mentir, el programa de radio este que hicieron hace... No sé cuánto fue, hace una semanita o algo por el estilo, no es algo que me entusiasmase, no es algo que me llamase muchísimo la atención, pero sí que es cierto que, bueno, es cuanto menos interesante y sobre todo demuestra que se lo están tomando muy, pero que muy en serio, de verdad. Perdóname, voy a tener que mutear esto también por aquí, porque si no, se va a colar. Evidentemente, muy, pero que muy interesante. Y tener a los Seiyus hablando sobre el juego, semanalmente, de verdad que me parece espectacular. Aquí podéis ver a Hasta y a Noel. En este caso, lo tengo muteado, porque si no estaríais escuchando hasta chillar. Hace bastante el meme de chillar, es un poco a veces desagradable, pero bueno, ya os digo, muy, pero que muy currado este tipo de ventitos y yo espero que con la salida del juego, pues evidentemente, este tipo de programas ya nos traigan información semanal sobre, pues bueno, las actualizaciones del juego, los personajes que vienen y demás, tal y como siempre he dicho, que hace Grand Cross y que a mí personalmente me encanta. Grand Cross la hace más o menos cada mes o algo así y yo con que Black Clover Mobile haga exactamente lo mismo, me doy con un canto en los dientes. Así que sin más, como siempre, publicaciones oficiales de la versión japonesa un poquito más, en este caso por aquí el Splashar de Charmy, junto con unos detallitos y decoración por detrás, el personaje dentro del juego, aquí a Charmy Chibi, que la verdad es que también es muy, muy, muy bonita, y un poquito de comida, que es bastante lo que representa a este personaje, ¿no? Así que bastante contento. Pero bueno, todo esto hasta aquí es lo de siempre, ¿no? ¿Qué hemos buscado hoy? ¿Qué hemos buscado hoy? Pues bueno, tenemos información muy interesante y no es nada más y nada menos que la aparición de una nueva cuenta oficial relacionada con el lanzamiento global de Black Clover. Y es que, que aparezcan cuentas oficiales, pues es evidentemente una muy buena noticia. ¿Qué ha aparecido en este caso? Pues nada más y nada menos que la cuenta oficial francesa de Black Clover Mobile. Yo sé que ha habido gente que no se ha fiado mucho de esto, de hecho, yo no me lo creía en un primer momento, porque si lo que hacemos es simplemente, pues, comparar un poco, ya simplemente, descripciones de los Twitter, de las cuentas oficiales de Black Clover, pues, simplemente no son las mismas. Y por norma general, este tipo de páginas oficiales siempre suelen tener la misma descripción, pues, evidentemente, cambiadas al idioma en el cual están dando la información, ¿no? En este caso, en francés. Aquí ponía página oficial o Twitter oficial de Black Clover Mobile, Rise of the Wizard King. Y, evidentemente, muchísima gente no se lo creyó, incluso, pues, bueno, gente que se está dedicando a traer información del juego, porque, bueno, podría haber sido cualquier persona la que se crease esta cuenta, ¿no? Pues, bueno, parece ser que es 100% oficial y es que, en este caso, la cuenta que os estaba mencionando, que se está dedicando últimamente a traer muchísima información de Black Clover Mobile, la cual está publicando un montón de cositas, pues, ya confirma que, según los moderadores, o básicamente... Sí, entiendo que son los moderadores de Discord los que lo han dicho, confirman que Black Clover Mobile, Rise of the Wizard King, Francia, es real. No me gusta nada, lo que vendría a ser el arroba, es que el nombre del juego, hay que reconocerlo, es una mierda, pero, bueno, se va a quedar en Black Clover Mobile, este segundo apartado del nombre, yo creo que nadie lo va a decir nunca, nos quedamos con Black Clover Mobile, pues, ya os digo que confirman que esta cuenta es oficial, y evidentemente esto es una muy buena noticia, porque significa que se están moviendo las cosas en global, creamos una cuenta global, pues será para hacer algo, será para el lanzamiento, pero es que esto no es siquiera lo que demuestra que se están moviendo las cosas, es lo que os voy a comentar dentro de muy poquito, pero simplemente mencionaros antes, que esto también ha habido muchísima gente que se ha preocupado, y es, oye, ¿y por qué la gente de España no tiene su cuenta oficial? ¿Por qué no tenemos una cuenta oficial también de Twitter española? Pues bueno, os aconsejo, y os digo, y os aviso, de que esto no es para nada común en la comunidad hispana, utilizar una cuenta de Twitter para enseñar información de este tipo de juegos, pues es algo que no suele pasar, y os explico por qué. En Latinoamérica, que es, pues bueno, una gran parte del mundo donde se habla el español, es una zona del mundo en la que, por norma general, muchísima gente utiliza Facebook, esto en Europa, ya prácticamente no se usa, el Facebook lo utiliza mi madre, y gente de más de 40 años, pero en Latinoamérica lo utiliza prácticamente todo el mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que por lo visto las empresas cogen este tipo de datos y dan por hecho que los jugadores hispanos vamos a buscar más información en Facebook que en Twitter. Esto se ve en muchísimos juegos de este estilo, y por eso os digo que no os preocupéis porque la cuenta oficial de Black Clover Mobile española lleva existiendo muchísimos meses, ya más de seis meses, y la tenéis en Facebook, que es esta que está por aquí, tiene ya más de 11.000 seguidores, 11.000 me gustas, y en general, pues bueno, aquí publican la información en español, como estáis viendo por aquí, tenemos las publicaciones oficiales, que es precisamente la última que hicieron por aquí, la última del William, imagino que también publicarán dentro de un rato esta que ha puesto hace literalmente 20 minutos, pero básicamente sí que hay cuenta oficial española, simplemente, pues las cuentas españolas las suelen llevar directamente desde Facebook. Aquí sí que es cierto que me molesta un poco porque no se están currando la información en español como tal, sino que simplemente están posteando la información en inglés desde el Twitter, no sé si en algún momento esto cambiará, pero sí que es cierto que en la versión francesa esta información sí que la están poniendo en francés, y esto es algo que puede parecer una tontería, pero se agradece y sobre todo los fans franceses evidentemente pues estarán bastante contentos por la aparición de este... no cuenta este enero, este enero no vale, avisados estáis, avisados estáis, este enero no es, lo tengo que decir por aquí, pero bueno, ya os digo, los fans franceses tienen que estar bastante contentos con la salida de esta tal y no os preocupéis porque los jugadores españoles tenemos esta cuenta oficial directamente desde Facebook, pero ya os digo, aparece una nueva cuenta oficial, evidentemente esto significa que ya estamos en etapas finales, aquí ya, pues bueno, es simplemente puro marketing, el juego está para salir y pues bueno, estamos preparando las redes para anunciarlo y para que todo el mundo esté preparado y pendiente, ¿no? Sin embargo, esto no es lo único, sino que en los discords oficiales, como siempre, pues hay moderadores oficiales que están trabajando junto con Garena para que el lanzamiento del juego sea interesante, ¿no? Pues bueno, en el discorde oficial de Latinoamérica, que sí, hay un discorde oficial de Latinoamérica que es básicamente para la gente hispana, tenemos a un moderador que nos dice por aquí, todo bien, trabajando en unos temas de Black Clover Mobile, aquí nuestro querido maestro Dandan dice, ánimo pues, nuestro querido Natch, que también os he traído publicaciones de él, también está bastante activo en el discorde y finalmente por aquí nos dicen, haremos unos anuncios próximamente. Esto significa algo, pues bueno, unido a que aparece esta cuenta oficial y que, pues bueno, por fechas cuadra que el preregistro esté bastante cerca, yo quiero pensar que estos anuncios van a ser algo bastante interesante, puede ser humo, puede ser algo que no sea determinante o que no sea el preregistro, pues puede ser, pero simplemente por fechas que el preregistro empezase en mayo o incluso finales de abril junto con la salida del juego JP y Corea en mayo y que para nosotros en junio terminase el preregistro y saliese el juego, junto con la película, yo creo que son muy buenos timings y muy buenos momentos para aprovechar para lanzar el juego. Evidentemente, todo esto sí que falta por confirmar, pero bueno, sabemos que se están moviendo los hilos, sabemos que están empezando a caer las fichas y esto puede indicar que dentro de poquito tendremos tanto el preregistro como la salida de Black Clover Mobile en la versión global. Así que, ya os digo, estad atentos al canal, os aconsejo a que os suscribáis que no cuesta absolutamente nada y evidentemente agradecería muchísimo que os pasaseis por los directos, que esto siempre se agradece, comparte el vídeo si te ha gustado y ya os digo, avisadle a la gente, oye, este tío lo va a subir absolutamente todo, si quieres informarte sobre el juego, pues echar un ojo, suscríbete al canal que se agradece y ya os digo que si te ha gustado el vídeo, pues no dudes en darle un pedazo de like y ya os digo, compartirlo, que se agradece un montón. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao, 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 adiós, a buscar el negro, a buscar el negro que está por ahí. ¡Suscríbete al canal!